¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Con esta otra es una gran misión tenerte aquí. Para todos los que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo soy Yunaicy. Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, en el video de hoy estaremos reflexionando por primera vez al mole poblano de México. Estamos super ansiosos por ver este video porque sabemos que es uno de los platos más representativos de la cultura mexicana. Así que nos interesa muchísimo saber cuál es su receta. Así que el video va a estar super delicioso. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empezamos. ¡Hola chicos! Aquí nos vamos otra vez, otro día más. Es un nuevo video. En el día de hoy, me dice, gracias por tu vista así a la cámara como si alguien te viese. Ya, como me están viendo. Sí, pero no. O sea, sí, pero no hay nadie. Ya, pero yo les saludo y les mando un beso. Espectacular. Bueno chicos, estamos aquí en el Zocalo de Puebla. Ajá. Y vamos, no sé por qué no tengo voz. Y ayer no volvete. Ya noto los labios aún muertitos, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a probar el mole, chicos. Vamos a probar mole poblano en Puebla, obviamente. A ver, a ver qué tal está. Nos dijeron que no nos podíamos ir de Puebla sin pisar el Zocalo. La verdad es que está súper, súper bonito. Y las calles cuando veníamos también estaban súper, súper bonitas. Así que creo que enfrente hay como una especie de mercado, como un callezón que parece un mercado. Así que vamos por ahí también. Y aún no compramos el llabarito de Puebla. Ah, sí, cierto. A ver si lo compramos. Entonces hay que comprarlo. Y ya luego pues vamos por aquí que hay un montón de restaurantes a probar el mole. De una. Y a ver qué nos parece y a ver qué bueno está, ¿no? Vámonos para allá. Mis corazones, verdaderamente que me encanta volver a ver Puebla. Sabíamos que este plato típico se puede encontrar en muchísimos restaurantes mexicanos. No específicamente necesariamente del propio Puebla. Pero bueno, están ya en su ciudad originaria. Pero señores, qué bonito volverla a recordar. Hacía muchísimo tiempo que reaccionamos a Puebla. Y de verdad que volverla a ver es como que muy gratificante. Porque le tenemos un cariño muy especial. No sé por qué anteriormente no habíamos reaccionado a esta receta. O sea, a este plato así como tal. Porque sabemos que es un ícolón de México. Y tenemos muchísimas ganas. Fundamentalmente para conocer sus ingredientes. Y si por alguna casualidad podemos hacerlas aquí en Cuba. Señores, yo estoy enamorada con el zócalo de Puebla. También soy súper ansiosa de ver cómo es el mole. Porque sabemos que es también tan representativo en México. Que no necesariamente, como decía mi hermana, tú lo tienes que comer en Puebla. Pero bueno, ya que ahí fue donde se originó probarlo ya directamente. En Puebla. De Puebla. Claro. Entonces sería como que lo máximo que tú podrías degustar ahí. De verdad que soy súper ansiosa. Yo estoy ansiosa por ver el platillo. Y estamos seguras que nos va a encantar. Oye, es súper bonito esto, ¿no? Es muy bonito este Calle Conchito. Y no es esto de aquí dentro. Galerías, palacios. Como una exposición, ¿no? Claro. Está precioso, me encanta esto, ¿eh? Y justo me dieron para comer y yo lo entiendo. ¿Vivirás gente ahí? Sí, vive gente ahí. Debe ser... Ah, no, es un hotel. Ah. Pero increíble. Debe ser increíble, precioso, la verdad. Qué bonito, chicos. El cielo, o sea, el cielo. El techo del lugar es precioso. Qué bonito. Que no se ve ahí, pero ahora cuando lo paga ya lo enseño. Pero tiene ahí la iglesia de Cholula. Ay, mis corazones, de verdad que me encantan todas esas cositas que venden. Porque verdaderamente, a lo mejor por pueblo, por ciudad, también deben vender así pullover y cosas que hagan alusión al lugar donde tú estás, señores. Qué bonito, de verdad. Para tenerlo de recuerdo y más así representando a tu pueblo, a tu ciudad. Me encanta porque es de color blanco, o sea, que combina con todo y señores, precioso. Es muy colorido las letras también, esos llaveritos o esos recuerdos que tú te llevas también, precioso, señores. Y por donde ellos estaban paseando por ahí, ese pasillo precioso. Bellísimo. Y bien dijeron que esa parte de ahí era parece que un hotel. Un hotel. Es muy guay. Está muy bonito. Oye, todo lo que se les toca a las calles alrededor, etcétera, me parece todo muy bonito. O sea, básicamente es lo que más vimos, por así decirlo, porque desgraciadamente... ¿Qué? Estaba viendo para comer, que ya tengo almacenita. Desgraciadamente no vimos mucho, 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 mucho de Puebla. Pero volveremos. Tenemos que volver 100%. Pero bueno, lo que estamos viendo y lo que hemos visto me parece una locura. Hola, ¿cómo estás? ¿Tenemos tomando? No, 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 no. ¿Nosotros? Sí, también. ¿Tenemos tomando? Sí, ahí, mira. Y arroz con mole también. ¿Aquí en dónde es? Dale. Chicos, estamos aquí enfrente del Zócalo en Sabor a Puebla. La verdad, estuvimos viendo por alrededor. Vimos a también otros restaurantes que también tenía mole. Pero vimos que esto estaba allí y dije yo, ahí tiene que haber mole. Y justo viene una mesa y dije, tiene buena pinta. Así que paramos aquí. Vimos que tenía en la carta pues mole, obviamente. Y pues, la verdad, las vistas que tenéis detrás de cámara que justo a la vez me está grabando aquí. Es espectacular comer aquí, la verdad. Es súper bonito. Mole, mole, mole. Déjeme si es caro, chicos. Déjame en los comentarios. Mole, Puebla, 200, digamos 160 pesos. Es caro, está bien en precio. Déjame lo que no tengo ni idea. Señores, baratísimo el platillo. Porque generalmente cuando son típicos del lugar serían un poquito más caros. Pero en México no. Es exclusivo. Y qué precioso, señores. Porque también hay que valorar la posición estratégica que tiene el restaurante. El local está muy, pero muy céntrico con esa vista del parque a la plaza que está preciosa, señores. Porque Puebla es bellísimo y obviamente no es como que tan callejero directamente porque es más restaurante. Entonces por eso es un poquito más caro. Pero a nosotros el precio nos parece perfecto. A lo mejor es verdad que quizás si lo hubiese comprado, no sé, más directo o en algo más callejero, lo hubiese encontrado más barato. Pero verdaderamente está perfecto el lugar, señores. Es de localización, lo poco que se ha visto. Y está lleno. Que ustedes siempre dicen cuando el lugar está lleno es porque está bueno. Es verdad. 170. Y viendo la comida, mira, arroz con mole también 85. Pozole, 80. Creo que no está caro, la verdad, para estar en el sitio. Porque ¿cuánto pagamos nosotros por el pozole? Toda idea. Pero por ahí yo creo, andaría también. No me acuerdo de nada. La verdad. Amor. Bueno, ¿te vas a pedir en dónde? Pediremos mole, ¿no? Claro. Obvio. Claro, pero mole poblano o arroz con mole. El poblano viene con pollo o con la tortilla o con lo que quieras. Poblano. Poblano. Con arroz también. Creo que lo trae un vasito. Ya estás. Ya sabemos. ¿Qué? Sí. Sería un mole poblano y un arroz con mole. Ok. Bueno chicos, ya tenemos el mole con arroz con pollito por aquí. Pechuga. Y por aquí nada más arroz. Y mole. Voy a cortar la pechuguita. Voy a poner el plato. Tiene buena pinta, ¿eh? Mis corazones, ustedes no se imaginan la intriga que nos tiene a nosotras ese plato. Porque es una salsa, esa salsa que tiene así como que arriba del pollo, creo que es pollo, que es oscura, así como un marrón intenso. Entonces tiene esos como que granitos. Con jolí, no sé, según nosotras, no sabemos. Es que no sabemos qué es lo que es. No tienen como una curiosidad porque es súper raro. Ese tipo de cosas aquí en Cuba no se ve. El arroz sí que me sorprende bastante que sabemos que en México en uno que otro plato incluyen el arroz que también es algo muy cubano y eso nos gusta porque el cubano come arroz siempre. Pero me da mucha curiosidad esa salsa, ese modo de preparación. Entonces ni siquiera podemos imaginarnos a qué pueda saber eso. Sí, díganos con qué carne es que se realiza el mole. Para mí que es carne de res porque en México casi todo es carne de res. O pollo porque para mí que es pollo. Bueno, no sabemos. A lo mejor sí lo dicen ellos. Pero bueno, cualquier cosa ustedes no lo hablan. Y datos específicos de la receta. Oh, se deshace. Está bien, chica. Ay, se me deshace el pollo. Aguantela ya que no haré, ¿no? Y se me deshace el pollo. Tiene buena pinta el pollo. No, pero tiene mucha pinta de quemar, ¿eh? Al ser todo como salsita, el mole, tiene pinta de que aguanta mucho el calor. Voy a probarlo así luego ya en tortilla y un poquito de arroz. Va. Aprovecho. Primera sensación. Está muy bueno. Ajá. Pero no sabía decirte a qué se me parece. Es que por momentos me parece como dulce. Ah, pero tiene picorcillo. ¿Pica? Sí, tiene que ver. Huele bien, ¿eh? Huele muy rico. De que te mueres. Pero notas un picorcillo. Pero a la vez lo noto como dulce. Es una sensación rarísima, pero está muy bueno. Mis corazones, me está sorprendiendo mucho, sobre todo, el punto que tiene ese pollo. Porque yo estoy acostumbrada a comer pollo normal en el muslo que tiene su huesito que tú picas y ahí mismo está el hueso y tampoco con tanta carne. Es pura masa y tiene una consistencia, la carne y un punto que por favor, qué rico se ve eso. Y me encantan las proporciones del plato porque son muy buenas, o sea, te sirven abundante. Eso ya lo sabemos en México, pero bueno, que te dejen una buena proporción de lo que es el mole. Y la carne y su punto, que cuando tú la picas hay todo lo que se mantiene, que no se deshace el pollo. Como generalmente es. Pero fíjate, ella tampoco sabe decir a qué le puede saber el mole. Entonces a mí no, entonces no tiene a nosotras con más curiosidad aún. Exacto. ¿Te voy a probarlo yo? Ay, te gustó, ¿eh? Te gustó, ¿eh? A la verga, se me ha de decirle todo. Sí, sí, se le sabe, es que está muy blandito. Vamos a probarlo. Ya me dirás si es cosa mía o sabe medio dulce y a la vez te deja un picorcillo. Hay tortillas allí, amor. Y el arroz está súper rico también. Sí pica. ¿Ves? Sí pica. Pero no pica de picar, de pica rico. Pica agrio y es dulce. Es algo muy raro, pero está bonito. Está bueno la verdad. Ahí vamos chicos, provechito. Espectacular. Si te parece, mete ya todo el pollo en un taco. La verdad que sí. Aprovechito amigos. Mucho mejor, ¿eh? Con la tortilla. A la de tres morder un cachito. Porque si no se lo come Alex. Como no torturan al Dar y Alex, señor, por favor. Eso no se hace. Yo no voy a ser sincera. Yo haría lo mismo. Nosotras aquí en Cuba ya estamos cansados y destinados de comer arroz. Aquí en Cuba se come arroz hasta por gusto. Yo fuera ya y yo en vez de pedir arroz, a mí como pongan tortilla. Yo con la tortilla soy feliz, literal. Y más con ese pollo rico. Entonces, ¿a qué sabría con la salsa esa? Riquísimo y sabroso. Riquísimo. Ya, quien no mordió, valió. Chicos, ya acabamos de comer. Estoy muy lleno. Me dio incluso el mal del puerco. Así que nada. ¿Qué cosa? Hemos dejado aquí un poquito de arroz. Porque con el que vino aquí, como que ya nos llegó. La verdad. La verdad me quedé muy bien. Estaba muy rico el pollo. Muy rico el mole. Me gustó mucho. Habíamos probado antes mole, pero es verdad que no... O sea, me son mucho mejor este en verdad. ¿Verdad? No tenía ni las pepitas. ¿Dónde lo probamos? En Michoacán. Ah, sí, es cierto. Pero este estaba más rico, ¿eh? Yo no lo había probado porque ese ya no había comido. Ah, sí, es cierto, es verdad. Pues este me gustó mucho más, chicos. Está súper rico. Pues obviamente es originario de Puebla, pues ¿dónde va a estar más rico, ¿no? Pues espectacular. Me encantó. Un 10. Y la jarrita de limonada con el calor que hace también se... Eso que nos decían que en Puebla no hacía mucho calor y mira. Puro calor. Andara, ¿qué te pareció el mole poblano por primera vez? La verdad me gustó. O sea, sí que al principio notaba cómo sabor era porque me parecía. Era muy dulce. Luego me tenía un picorcillo. Entonces es esa sensación. Sí picaba, ¿eh? Sí, sí picaba un poquito. Pero es esa sensación como que rara, pero como que te dan ganas más de probar y probar y probar y saber qué es. O sea, dejadme en los comentarios por qué tiene esa sensación de dulce. Es que no sé tampoco si es cosa mía o no. No, es que sí sabe dulce y a la vez es como agrio y picoso. Está raro. Es muy raro. Pero está muy bueno. Está bueno. Entonces quiero saber en los comentarios qué es lo que hace que ese contraste de sabores al final esté como tan bueno porque dulce, agrio, picante. O sea, es como que tres cosas súper, súper diferentes. Pero bueno, estaba muy rico. ¿Qué lleva el mole? Lo voy a buscar en internet. Va, búscalo. ¿Qué lleva el mole? ¿Con qué está hecho? El mole está hecho a base de... Le ponen canela, le ponen chocolate, por eso sabe un poco dulce. Claro, es que sí sabe dulce. Es lo que me pareció raro. El mole poblano es dulce. Chile guajillo. Y le ponen varias cosas que... O sea, es mucho. Es lo que me parecía raro es que al final sea dulce y también tenga un picorcillo y sea un poco agrio. Entonces estaba yo diciendo, son tres sabores tan diferentes pero al final quedaban tan bien. Y yo, ¿por qué sabe dulce? Y claro, es el chocolate. Sí, es el chocolate, es un ingrediente que le echó en este. ¿Qué es lo que hace que el mole sea dulce? ¡Wow! Ok, gracias. Mis corazones me he quedado fría. Jamás. Imaginé que el color ese que tiene es por el chocolate. Y le echamos... Y el sabor dulce también. El sabor dulce es por el chocolate. Jamás lo había escuchado eso. Ya me ganó, por eso mismo. Para ser más loco aún, echan chile. O sea, como una salsa que se acompañe con cosas que sean comida, comida. Compitante. Y entonces con arroz. Porque ahí se lo sirvieron con arroz. Tortilla. Entonces como un plato medio salado, dulce. Ay, no. De verdad que estoy tratando de procesar toda esa información y no lo logro. Y como dice Aldara, ¿cómo hacen que todas esas cosas se fusionen? Y sepan bien. Y solo México lo logra. De verdad que mi madre. Me imaginaba de todo, pero no chocolate. Ajá, pues mira, mejor que bucearlo en internet. Donde resolvió la duda a la percepción. Del camoeo. Chocolate, no me lo imaginaba tampoco, ¿eh? No lo he comido con chocolate. Pues sí, estuvo bueno, la verdad. Nunca me imaginé comer pollo con chocolate, claro. Pero pollo con chocolate. Acabas de comer pollo con chocolate y en la vida. Y está muy rico. Y canela. Ajá. En mi vida me lo había imaginado. Épico, la verdad. Chicos, estamos en la Catedral de Puebla, justamente aquí. Y se conoce como la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada Concepción. Espectacular. Y tenemos por aquí... ¡A un suscriptor! ¡Bienvenidos a Puebla! ¡Bienvenidas! Pues acabamos de probar el mole por primera vez. ¿En serio? Súper rico, la verdad. ¿Ya lo logran las semitas? Sí, también ayer. Sí, ayer. Ayer. ¡Qué rico! También ayer. ¡Qué bueno! No vemos más que comer, ¿eh? ¿Qué tal les pareció la feria? Ah, súper bien. Me encantó, la verdad. Hoy sale el vídeo del desfile, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Me encantó. Qué bueno. Qué bueno que vinieron aquí a Puebla. Que, por cierto, lo tienen por el canal si no lo vieron. Chicos, como dijo Andrés, ya estamos en la Catedral de Puebla. Este es de catedral. Es de estilo herreriano. Y pues surge entre el siglo XV, XVI y XVII. Y se empezó a construir en 1575. Y hasta que se terminó, fueron 74 años en donde pasaron por una transición de los reyes de España, que fue Felipe II, III y IV. Y ahora vamos a ir adentro a verla, que tengo muchas ganas de ver cómo es, porque parece enorme. Y ya que está abierta, aprovechemos. Pero no se puede grabar, así que disfrutemos nosotros este momento. Y luego os contamos qué nos ha parecido. Exacto. Y todo eso. Vamos para allá. Chicos, impresionante. O sea, es la catedral, no sé. Es que era súper bonita. Hacía un montón que no entraban en una catedral tan grande. Me impresionó un montón. Los techos eran preciosos. Las capillas eran preciosas. Había capillas dedicadas a San Pedro. Ay, yo fanática de esa catedral. Qué preciosos señores, de verdad que sí. Ustedes, para los que nos conocen, saben que nosotras somos católicas. Y si hay lugares obligatorios para nosotras son las catedrales. Son las iglesias, de verdad. Fanáticas. A Santiago Apóstol, que justo desde donde nosotros vivimos. Era precioso, la verdad que sí. El altar era impresionante. La verdad, es que es hermoso. O sea, es precioso. No nos dejaban, había carteles que ponían que no dejaban sacar fotos con flash ni vídeo, por lo que sacamos fotos sin flash. Qué bonito, de verdad. Y bueno, espero que os gusten. La verdad es que es una locura. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy probando el mole. Y también conociendo la catedral, que la verdad es muy bonita. Sí, es una pena que no podemos hacerle vídeo, pero bueno, es totalmente respetable. Es una norma, si hay que cumplirlas. Así que nada, tened eso en cuenta cuando vengáis. No fotos con flash ni vídeo. Así que nada. Chicos, espero que os haya gustado las fotos. Está bonito, eh. La verdad es muy bonita. Es muy, muy... Es que es espectacular. Es impresionante, la verdad. Y merece la pena totalmente entrar a verla. Y pues, qué buen sabor de boca y qué buen estómago tengo ahora llenito con el mole. La verdad, nos encantó. Estaba muy bueno. Y también nos llevamos de hoy en el vídeo el recuerdo de Puebla. Ajá. Para poner nuestra nevera, que aparte de... Correcto. Sí los voy a poner, porque eso, como tenemos muchos en España... Sí. Así el... La verdad. Pero bueno, llenaremos la nevera. Llenaremos la nevera. Así que nada, chicos. Un beso enorme. Os queremos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Y recordar que para la semana, como ya no estamos de viaje, vuelven los directos todos los días. Así que atento por ahí, checa. Para no perderte ninguna reacción. Y ya pues, nuestros próximos viajes. Y nos avisarán para enterarte de todo. Hombre, chicos, nos queremos... Guapos. Suscraciones, que un buen vídeo. De verdad, volver a ver a Puebla nosotras de Lleana del Orgullo y esa catedral, por favor. Ya con las poquitas imágenes que mostraron, es una verdadera obra de arte. Qué maravilla, de verdad. El mole, señores, para nada. Me imaginé que tuviera chocolate, esa mezcla con pollo, con arroz. Una locura total. Me gustaría conocerlo un poquito más a profundidad. Cómo se prepara cada cosa. Cuál es el proceso completo. Para ver si logramos hacerla aquí en Cuba. Le agradeceríamos muchísimo a ustedes si nos dejaron las recetas. Ahí abajito, con ya todos los ingredientes. Para ver si más o menos se podía elaborar aquí en Cuba. Porque de verdad tenemos muchísimas ganas. Yo creo que el chocolate, al vivir en Baracoa, sería un poquito más fácil encontrarlo. Bueno, sí, vivimos en Baracoa. Trataremos de hacer todo lo posible por conseguirlo. Y de verdad que tenemos muchísimas ganas de poder intentarlo. Por favor, ayúdennos. Compártanos las recetas ahí abajito, porque siempre nos vemos. Hace falta que no tengan así como que ingredientes súper únicos y exóticos mexicanos. Porque ahí sí, se nos haría imposible. Bueno, mis corazones, esperamos que les haya gustado muchísimo este video, tanto como a nosotras. Y si fue así, por favor, démosanos dejando tu like. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. No te olvides, muy importante, comentar qué te pareció este video. No sé, cualquier dato así súper importante y representativo acerca de este plato. Y así como muchísimos otros súper representativos también de México que no podemos dejar de conocer ni de probar. Déjalo dicho en los comentarios. Convarte este video por todas tus redes sociales, porque así siempre nos ayudas muchísimo. Ahora sí más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!